Zanahoria Todo lo que usted quiera lo lleva chucho en el paulín Y lechuga fresca la lleva y repollo grande lo lleva Remolachas y chayotas y cebollas coloradas Y la yucandina la lleva y el ñame para rayar Ajo porro y aullama y la bata tamora Ve pa' el verdulero, ve medio verlo, voy a apurar Ahí será pa' mañana, marchante hoy no me queda na' Ve pa' el verdulero, ve medio verlo, voy a apurar Ahí será pa' mañana, marchante hoy no me queda na' Allá va la dulcera con su azafate amontonado Lo lleva pa' carmelita, pa' la niñita de la esterna Con su rollete a cuesta y en una cesta van los centavos Corre que son las cuatro y se pone el dulce a caramela La conserva y coco la llevo, melcocha blandita la llevo Y coquitos y besitos, gelatina colorada y los merenguitos los llevo Y las polvorosas las llevo, bocadillos de membrillo y la torta azucarada Allá va Seferina con el mosquero a remolinear Antes que llegue al conde ya los muchachos le habrán robado Allá va Seferina con el mosquero a remolinear Antes que llegue al conde ya los muchachos le habrán robado Allá va Seferina con el mosquero a remolinear Allá va Seferina con el mosquero a remolinear Amor Qu Essentially Amor Gracias.